Antioquia registró hoy 91 casos nuevos de contagio de COVID-19, la cifra más alta para el departamento desde que empezó la pandemia. En Colombia hay en total 1.392 nuevos contagios, según el reporte dado a conocer esta tarde por el Ministerio de Salud. De los 91 casos nuevos registrados en el departamento de Antioquia, hay 45 en Ituango, 17 en Turbo, 13 en Medellín, 7 en Carepa, 4 en Bello, 1 en Nechí, que es un caso nuevo en este municipio, uno en Copacabana, uno en Caldas y uno en La Estrella, además de un contagiado en el municipio de Itagüí. Tenemos lamentablemente que informar dos fallecimientos, una persona procedente de Bello y una procedente de Medellín, sumando así 10 personas fallecidas lamentablemente, 5 hombres, 5 mujeres. El Ministerio de Salud informó de 1.392 nuevos casos de contagio de COVID-19 en Colombia, para 60 fallecidos en el día de hoy. Las pruebas realizadas, según el Ministerio, fueron 12.567 y los casos activos 22.440. Bogotá sigue siendo el lugar con más contagios, con 376, Barranquilla 192, Valle 154, Atlántico 139, Nariño 120, Cartagena 99, Antioquia con 91 casos, Cundinamarca con 39, Guajira con 35 y Amazonas con 26. Eso es eso.